¡Jugan de la ciudad! ¡Ay, en mi voz! ¡Jugan de la ciudad! ¡Jugan de la ciudad! ¡Jugan de la ciudad! ¡NOW! ¡Para, para! ¡Quíate, Tlalquilo! ¡Qué vamos a ganar! ¡POW! 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 ¡Pey, sí! ¡Ay! ¡Tengo dos brazos! ¡No puede ser! ¡Tengo mi pantalón, tengo dos lazos! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Lazos, lazos! ¡Deben! ¡No tiene una máquina que se pierde la vuelta! ¡Y me los pusieron así! ¡Y los mató! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, ganó! ¡Ay, ganó! ¡Nombo! ¡Ay, jacobí! ¡Ay! ¡Y te mandó! ¡Lazos, lazos! ¡Gracias a ver! ¡Hasta con la handler de la ciudad! ¡Pues a ver! ¡Jugan de la ciudad! ¡Buen! ¡Cagia a ver! ¡Señor! ¡Señor! no puedo no puedo 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 bueno me caí caí no 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 me no 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 ¿sabes que no paso todas las veces en esta megaica? Dice que la encargo en la primera partida y después cuando estaba jugando en la segunda... Me cagó por ti. Me cagó por ti. Me cagó en que elegí en los mapas porque... Me cagó por ti. 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 Me cagó por ti.